¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perder... Bueno gente, pues... Muy buenas, bienvenidos a Ficomcycine. Y mirad lo que suele ser en mi red social cuando aparece algo nuevo y ha aparecido el teaser. Parece una especie de teaser del... Bueno, parece, 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 vamos a ver, vamos a entendernos, ¿vale? Obviamente es el teaser del tráiler de Venom, ¿vale? Pero la madre que lo parió. La madre que lo parió. No sé cómo hacerlo, esperad a ver si puedo hacerlo más grande. Es... Es... Es que es brutal. Aparte... Es que... Dice lo de We are Venom. Y mira lo que son los trapecios, todo, todo bruto, tío. Todo bruto. No sé qué decir. No sé qué decir, más allá de... Es que me encanta hasta... Hasta como... Como con la boca engulle la cabeza de Tom Hardy, bueno, de Eddie Brock, y se forma la cara, tío. Aparentemente no lleva la araña blanca en el pecho, o no la vemos. A ver cómo, cómo hacen eso, pero... El simbionte en sí. Está... Está increíble, tío. Está increíble. Muy, muy bestia. Muy, muy bueno. De verdad. De verdad, Sony. No la caes con esta película. Ya que nos has pasado esto. Ya que has hecho esto, tío. Has contratado a Tom Hardy. Has creado esto. No la caes con la película, por favor. Y la participación de Tom Holland que se acierta. Y que nos dé una buena interacción con Peter Parker. Este Eddie Brock de Tom Hardy. Pero es que... Este veneno, de verdad, gente, me parece... En un primer momento, así visto así, tan auténtico. Tan bonito. Dentro de su fealdad. Dentro de su... Cosa de que es un monstruo. Es hermoso. Si amas los cómics, tienes que verlo hermoso. Es que... Me parece... Maravilloso. De verdad. Maravilloso. No... No tengo... No... Yo creo que... Es el adjetivo perfecto. Maravilloso. O no. Y por supuesto... Cojo el micro, mano. Os doy mucho las gracias... A toda la gente que conseguís que este canal... Tenga un montón de movidas. A toda la gente... Que compartís... Cosas... Para que Fit Comics y Cine... Y la comunidad... De Fit Comics y Cine... Sea... La mejor informada de todo internet. De verdad. Muchísimas gracias. Porque sois gente... Muy... Muy grande. De verdad. Y ahora voy a pedir... Un buen like. Este estoy no está... No está disponible. A ver si... Hostia. Lo sentimos. Esta página... No existe. Hostia. Espérate. 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 La guardilla de Marvel. Hostia. Espérate. A ver si ahora... Mira. Aquí me ha dicho... Ten mucho cuidado con el uso de este clip. Ya que eso está dando caña. Yo he borrado mis tweets para no jugármela. Ah, vale, vale. No, no, coño. Que lo que no existe... Vale, vale. Lo que no existe es... Hay que borrar los tweets, tío. Vale. Vale, vale, tío. Qué susto. Pensé que... Esta gente lo había... Le habían borrado lo que la página. Si es que esta cosa... Por lo visto Sony... La está persiguiendo mucho. Así que por favor... Un buen like. Y compartir este vídeo. Que esto... Esto es peligroso. Un like orgulloso, hermano. Un like orgulloso. ¿O no? Bueno... Ah, qué aburrido.